Ya no quiero oírlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Ni sé que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino ni destino No estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esa bella traición Que pasó mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te busquen? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce que era de los dos? Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esa bella traición Esa bella traición Que mató mi razón Que mató mi razón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.